Hijo del rey frontera Guerrero Lí Capitán y por la esquina aburra Porque cada paso no tiene un rey Por ustedes, rey frontera Por la esquina de los técnicos Con ustedes la sensación Último, Samurai Tu muño de rey frontera Júbimo Capitán y por la esquina técnica 31 años de carrera Y hoy, manos de este clavo grande Marrero Lí Júbimo Con este ambientazo Damos inicio, amigos míos A la lucha super estelar de la noche En esta función de aniversario Dedicada Para este hombre que mueve multitudes El caballero negro júnior Qué mejor manera de celebrar un aniversario más Que ejerciendo su profesión Y disfrutando el cariño de su público Ahí está la toma de rey frontera Lanzan a Rey Pantera Contra la lona Caballero negro júnior Logró sorprender a Rey Pantera Ahí está más que inspirado El caballero negro júnior Le pide a Rey Pantera Que se descoge de la máscara Un problema ya en la esquina Ya que el junior de Rey Pantera También se está metiendo con su persona El candado a la cintura Está forcejeando ahora Caballero negro júnior Hace el giro Y lanza una vez más A Rey Pantera Contra la lona Vaya que el caballero negro júnior Es un gladiador dotado de técnica Con el medio largo y retorcido Y por si fuera poco Con un imán taquillero Escuche nada más a la afición A apoyar al caballero negro júnior Está Rey Pantera Con este latigazo Poniendo condiciones en contra Del caballero negro júnior Es azotado contra la lona Y se lleva un castigo a la pierna El azotón contra las hogas Puso en malas condiciones Al caballero negro júnior El pal se duele de la pierna Y no es para menos Porque estrelló la pierna En las cuerdas Pero ahí está el caballero negro júnior Sacando a Rey Pantera Del cuadrilátero Ahora es el hijo de Rey Pantera Y también Guerrero Lilos Que intervienen Para castigar al último tamurái Pero el júnior se abalanza Tratando de castigar al guerrero Lilos Se lleva ese golpe A manos de su hermano Del consanguíneo De su propia familia Ahí está el hijo de Rey Pantera Vaya movimiento espectacular En contra del último samurái Mientras el guerrero Lilos Sujeta del cuello A Rey Pantera júnior Estamos llevando Para todos ustedes Las emociones De este encuentro Superestelar Desde la colisosa Que quizás No hay 100% Por ese motivo Posiblemente La voz nos traiciona En algún instante Pero estamos Más que gustosos De poder compartir Con todos ustedes Esta la lucha estrella Del cartel De aniversario Del caballero negro júnior Número 31 Se dice poco Ahí está El señalamiento Del referee El Zucaritas Diciendo Que lo que no permitía Era el golpe con puño Así es que Si usted estaba Deseándole malos augurios Al Zucaritas Tendrá que retractarse Porque el Zucar Lo que estaba haciendo Es aplicar el reglamento Según Dios Le dio a entender Nuevamente Impactan El pectoral Del caballero negro júnior Pero escuchen A la afición Responder a favor Del caballero negro júnior Se estrella En los tensores Viene Guerrero Lee Pecho con pecho Se lanza En contra del caballero Ahora es el hijo De Rey Pantera Es colocado En el tensor De la tercera Viene Rey Pantera Para apoyar a su hijo Pero el último Samurai Esta francha Está impresionante Lanzó al hijo De Rey Pantera Contra el Tafil Y ahora es el Junior El que ejecuta Esta plancha En contra del Guerrero Lee Mientras Rey Pantera Busca castigar Al caballero negro júnior El señor Este cangrejo Invertido El conteo A favor Del último Samurai Frustrifica En la rendición De la tercia De los rudísimos Y con esto Los científicos Se llevan La victoria En esta Que es la primera Caída Ya el zuta Está metido En serio El predicamento Sin embargo El caballero negro júnior No quiere más Que festejar Y levantar La mano En señal de triunfo Con sus compañeros Rey Pantera Júnior Y último Samurai En esta Lucha Superestelar En el festejo De sus 31 años Como gladiador Profesional Ingresa Guerrero Lee Rey Pantera Júnior Quería medirse En contra De su propio Hermano Escuchen El ambiente En la colisión Mientras El Rey Pantera Júnior Repasada Repasada La técnica Depurada De un Rey Pantera Júnior Impresionante Movimiento Desde la segunda Una vez más Lanzando hacia afuera El guerrero Lee Se prepara Para volar Vamos a ver A Rey Pantera Júnior Únicamente Amaga Este Rey Pantera Júnior Metió Freno Ya la Afición De primera Fila Había desocupado Sus asientos Porque Rey Pantera Júnior En un chispazo De genialidad Vuela Abre las alas Y sorprende A sus rivales Ya el hijo De Rey Pantera El enmascarado El de abolengo El rudo Con múltiples Campeonatos Y preseas En sus vitrinas Está pidiendo Al último Samurai Que le brinde La mano Esquiva El último Samurai Ahora lo hace El hijo de Rey Pantera Dos gladiadores Con gran técnica Llegándose Al Milton Con gran velocidad A favor De la afición Sale el último Samurai Arriba de la tercera Queda depositado En la orilla Del cuadrilátero Y ahora es El último Samurai El que regresa Con este movimiento Más que vistoso Proyecta El hijo de Rey Pantera En repetidas ocasiones Contra la lona Vaya repasadita Que le está dando Al hijo de Rey Pantera El cual Sale del cuadrilátero No quiere saber Nada más De este último Samurai Que ahora sale Para dar el relevo A Caballero Negro A Caballero Negro A Caballero Negro júnior es un hombre noble es un hombre con unos sentimientos muy puros y ahí está precisamente la prueba de ello y es esa nobleza la que provocó que el caballero negro júnior un hombre inocente sucumbiera ante la artimaña de un rey pantera que ahora es lanzado por el caballero negro júnior con unas tijeras de espalda con espalda proyectan hacia afuera al rey pantera ya el hijo de rey pantera va a buscar al caballero negro se estrella en los tensores viene el júnior de don caballero lanzando con esta catapulta al hijo de rey pantera vaya manera de proyectar al hijo de rey pantera ahora sale arriba de la tercera se escondió el caballero negro está guerrero lee proyectan ahora guerrero lee contra la lona reguilete y quebradora poderoso el caballero negro receta ahora alzucaritas no tenía nada que ver el zuca sin embargo se quedó picado el festejado y optó por darle un recuerdito al zuca que no hizo nada más que desearle feliz cumpleaños al caballero negro y unión ya se molesta rey pantera también lo hace su hijo haya dinastía de campeones rey pantera júnior ahora no quiere golpear a su señor padre pero rey pantera castiga a su júnior lo hacen al dos contra uno ingresa también guerrero lee provoca la zancadilla y la doble patada en contra de rey pantera júnior directamente a la boca del estómago en serios problemas rey pantera júnior la patada al pectoral se ingresa sus compañeros están tratando de ayudar a rey pantera júnior pero ahora es rey pantera el que está posando su bota en la humanidad de un festejado con 31 años de carrera profesional del cual se lleva ahora un puntapié directamente al estómago ahí está rey pantera es estrellado en el tensor ahora en las sogas y el rey pantera signor saca del cuadrilátero el último samurái está listo para recibir estas patadas del hijo de rey pantera sale del tapiz de 6 por 6 y ahí están las palabras del hijo de rey pantera escuchen la afición responder al hijo de rey pantera de esta manera el que es el sugerido es el que está en contra de rey pantera quita el jurado de rey pantera la 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 ya el hijo de rey pantera está buscando al caballero negro júnior se hizo de humo ya lo pudo encontrar finalmente vaya tratamiento hacia su propio hermano imagínense ustedes que se pueden esperar los gladiadores del bando de los técnicos vamos 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 Vaya maltrato que le están dando Al caballero negro Junior En su festejo número 31 Lo hacen sonreír Del puritito dolor Mientras Rey Pantera Junior Ahora está enfrente De tres rudísimos Que quieren hacer añicos A Rey Pantera Junior Ahí está el cinturonazo Directo a las costillas Rey Pantera Junior Es lanzado contra las sogas Van a depositarlo Con esta desnucadora poderosa Cruzeta las piernas Parece ser que todo está escrito Para Rey Pantera Junior Vaya cruzeta las piernas Rey Pantera observa Caballero negro Junior se lleva ese cinturonazo Trata de intervenir El último samurái Ahí está la rendición De Rey Pantera Junior Quince en su carita No rompe el castigo Guerrero Lee La afición está más que molesta Guerrero Lee Finalmente suelta La humanidad maltrecha De Rey Pantera Junior El caballero negro Junior Recibe el castigo De Rey Pantera Y el hijo de Rey Pantera Conecta Esta quebradora En contra del último samurái Esto es todo amigos míos Para la tercia De los científicos Los rudísimos Se llevan la victoria En esta caída De los científicos Más ADANGTI Sin Aqui étud Hugo Más ADANGTI Más ADANGTI Más ADANGTI Sude Quen cor Con бор Voy Yo quiero Cien Pero An Im a sea 고 no hay descanso entre caída y caída ya va guerrero lee buscando querellas con rey pantera júnior al fondo el caballero negro júnior es golpeado por rey pantera ahora utilizando el poste como elemento de tortura castigando las muñecas viene guerrero lee trae arrastras a rey pantera castiga la pierna vaya que estos gladiadores rufianes vienen en un plan demoledor el hijo de rey pantera dándose gusto azotando al último samurái ya toma la silla guerrero lee mientras arriba del tapir recibe el último samurái estas patadas arteras y alevosas perfectamente colocadas por un hijo de rey pantera que domina el cuadrilátero en sus 36 metros cuadrados ahí está la coordinación entre padre e hijo vean nada más que bonita familia se ponen de acuerdo para ser añicos la humanidad del último samurái desatan la capucha con toda la paciencia del mundo mientras rey pantera está golpeando puntos estratégicos a donde más duele es a donde cae el nudillo de rey pantera mientras el hijo de rey pantera está desabrochando la máscara del último samurái ya en su carita se reconcilia con el hijo de rey pantera están fundiéndose en un abrazo mientras abajo del cuadrilátero guerrero lee rey pantera se dan gusto atizando esa doble patada en contra del rey pantera y el último samurái vean nada más que patadonas están asestando al junior y al último samurái mientras la afición empieza a meterse con los rudísimos ya caballero negro y unión está de pie finalmente lo encontraron estaba muy tranquilo quietecito escondido disimulando y observando a la distancia el castigo que recibía rey pantera júnior y el último samurái el golpe de derecha de guerrero lía hacia caballero negro lanzan al caballero negro júnior se esconde el caballero negro júnior y logra sorprender a guerrero lee vaya reacción del caballero negro júnior está golpeando a rey pantera y al hijo de rey pantera ya baja del cuadrilátero lo está cazando el junior último samurái busca a rey pantera abajo del cuadrilátero se arma la grande porque ahora caballero negro júnior está golpeando a guerrero lee y 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 Vaya impactos en la espalda y pecho de un Guerrero Lee Que queda desmadejado Ya están impactando Último Samurai Va tras Guerrero Lee en el área de cafetería Trata de cubrirse Guerrero Lee Tres, cuatro, cinco, siete,�, siete,�,ありがとう Ahí están intercambiando impactos Caballero Negro Jr. y Rey Pantera Dándose con todo El Caballero Negro Jr. responde Bloquea el impacto de Rey Pantera Ingresa ya el hijo de Rey Pantera También lo hace el Guerrero Lee Sacan del cuadrilátero Al Caballero Negro Jr. Ahí están dándose con todo ahora Hijo de Rey Pantera En contra del último Samurai También lo hace Guerrero Lee, Rey Pantera Jr. Sale del cuadrilátero El hijo de Rey Pantera Y ahora es Guerrero Lee El que con esa patada es impulsado hacia afuera Y vuelan Como dos saetas Rey Pantera Jr. Y el último Samurai Vaya espectaculares lances Vean arriba del cuadrilátero Rey Pantera Y Caballero Negro Jr. Ahí está sorprendido El Caballero Negro Jr. Se va contra la soga Rey Pantera está listo Para rendir al Caballero Negro Jr. Pero lo sorprende con las espaldas planas Solamente dos patadas Derriban al Caballero Negro Jr. La cruceta a las piernas Que interrumpe el Caballero Esa era de rendición Busca ahora Rey Pantera El suplejo Logra conseguirlo Estampa la humanidad Del Caballero Negro Jr. Dice Rey Pantera Que el dominio pleno y absoluto Está en sus manos ahora Con la bota Castiga el rostro Del Caballero Negro Jr. Lo vemos En muy malas condiciones A este festejado Caballero Negro Jr. Que con un paquete total Reacciona Y se lleva Rey Pantera Logrando las tres palmadas Y con esto El triunfo En esta que es la lucha Super estelar En celebración De sus 31 años Vaya manera De celebrarlo Llevándose el triunfo En frente de un luchador De la categoría de Rey Pantera Ahí está el triunfo Y nuestro reconocimiento Al Caballero Negro Jr. Quiero un nuevo De máscara con la cabellera Pues tú y yo Cabellera con la cabellera Ya te dije que cuando quieras No estés hablando Como bicho Ahorita 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 bien amigos llegamos de esta manera al final de esta lucha super estelar desde la arena coliseo san bruno para todos ustedes las emociones en el festejo número 31 de caballero negro júnior nuestra más sincera felicitación para el caballero negro júnior gracias por 31 años de emociones y de entrega a su público y a este bello deporte la lucha libre para todos ustedes amigos míos soy juan carlos esto es ciber méxico lo mejor de la lucha libre la lucha libre de jalapa nos vemos hasta la próxima